La Contraloría General de la República reveló una presunta millonaria pérdida de recursos públicos, esta vez por la compra de equipos por parte del Servicio Geológico Colombiano, que no eran necesarios y no se utilizaron. Estos equipos consistentes en 10 gravímetros y 37 magnetómetros no fueron nunca utilizados en el convenio y por eso puede presumirse que aquí hubo un detrimento patrimonial. Dichos equipos tenían como objetivo unificar esfuerzos técnicos, humanos y logísticos para un estudio geológico de subsuelo en Sinú, San Jacinto, Valle Inferior del Departamento de Magdalena. Además, se alertó sobre otro detrimento patrimonial. Asimismo, en otro convenio con el Servicio Geológico Colombiano, por un valor de 900 millones, se tomó en arrendamiento un local, en un edificio con parqueaderos y accesos y nunca fue utilizado para los fines que fue contratado. La Contraloría General de la República señaló que en total fueron seis hallazgos administrativos, de los cuales dos son fiscales. Esto debido a una falta de control y seguimiento adecuados, según el ente de control, y señaló la necesidad de mejorar la gestión interna.